¡Shh! ¡Silencio! Les voy a contar una historia. Los lentes embolatan a la gente. Embolatan a los niños imitando las voces de sus madres. ¿Cuál es el umbral entre el duende y la boca? ¿Cuál es el límite? ¡Hija! ¿Quién es la niña? ¡Nunos! ¿Quién es la niña? ¡Rosita! ¡Dios mío! ¡Hija! Pedro es brujo. Sale todas las noches a tratar de comunicarse con los duendes. Yo digo que fueron los duendes fueron los duendes. ¡Respeta, carajo! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No es una puta bruja, nos va a cagar todo! ¡Se va a cagar en la mierda! ¡No es una puta puta! ¡No! 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 ¡Muerto! ¡De allá vengo yo!